Es decir, es tener la valentía de mirar hacia adentro, de mirar hacia uno mismo y también enfrentarse a estas vocecitas precisamente que nos hablan constantemente para hacernos sentir culpables o que quieren subir nuestras expectativas haciéndonos creer que realmente somos un fracaso si no llegamos a todas las cosas.